Bueno, el Tirolanja es un proyecto, es un complejo hotelero y con un parque acuático junto. Estamos desarrollando, empezamos ya las obras en el Hotel Tirol, que está ubicado en Capitán Miranda. Es un hotel muy conocido en Paraguay, en toda la región, todo. Y ahí, con una alianza entre una empresa brasileña y una empresa paraguaya, sí, crió Tirolanja, que es el complejo hotelero, donde ahí se va a tener 172 departamentos en total, y más un parque acuático. Esto en realidad es un proyecto que va a atender todo el Paraguay y también toda la parte argentina también y Brasil. Es un parque que va a ser, está entre uno de los mejores de Sudamérica, con toda certeza. Y uno de los más grandes también. Sí, nosotros vamos a tener un parque con 80.000 metros cuadrados, sí, con más de 30 actuaciones. Esto para toda la edad, con juguetes para niños, con juguetes radicales, toboganes, con piscinas para los mayores. Todas las edades van a tener algún juguete o algún espacio disponible ahí. Entonces es un parque muy grande, muy complejo, que va a atender a todas las personas. Por otro lado, la torre del Tirol, que es lo que están ahora ustedes también vendiendo aquí, va a tener un concepto diferente al hotel convencional, digamos. Sí, nosotros tenemos, estamos haciendo el tiempo compartidado, sí, que en realidad el proyecto se divide en Tirolanya Aquaparque, que es el parque acuático, y tenemos el Tirol Eco Resort, que es nada más que un hotel, pero se venden los tiempos compartidados para que las personas... ¿Tiempo compartido le decimos? Así mismo, tiempo compartido. Usted va a tener su fecha para utilizar el hotel con todo el servicio que un hotel convencional te va a facilitar, con la diferencia que tiene un parque a su disposición. Eso es lo que están vendiendo ahora, digamos, como... ¿Ya empezaron las ventas ayer? Ayer nosotros hicimos el lanzamiento, y a partir de la fecha de hoy estamos invitando a todas las personas para que vengan a conocer nuestro proyecto, y así les presentamos cómo es, cómo va a funcionar, los valores, todo, y estamos presentando a partir de hoy a todos que quieran venir a nosotros, y estamos invitando a las personas por la playa, todo, para que vengan a conocer el proyecto. ¿Se puede hablar de valores, digamos, de un mínimo? Decían, son dos semanas, es lo mínimo que se puede comprar. Sí, tenemos de dos semanas, que serían 14 días, a cuatro semanas, sí. Una vez que se pueden, no sé si la persona quiere comprar un departamento solo para ellos, se puede también, sí, con otro valor, pero se puede también. El proyecto está abierto, digamos, decían, ya los primeros interesados fueron los encarnacenos. Sí, todavía ya empezamos la venta. Antes mismo del lanzamiento, muchas personas ya estaban pasando sus números, sus contactos, para que cuando empezamos la venta, que les llamen para que puedan ser los primeros compradores, digamos así. Pero ya estamos haciendo la venta, ya vendemos algunas, ya estamos a full ahora. ¿Cuántos pisos va a tener la torre y cuántos departamentos van a tener? La torre son 156 departamentos en 13 pisos, sí. Y ahí el remanescente del Tirol, más 22 departamentos, sí. El Tirol nosotros vamos a habilitar ya para el próximo verano, sí, los 22 departamentos. Y la torre en un periodo, el máximo cuatro años, ya estamos también entregando la torre.